... Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy es lunes, comenzamos la semana. Hoy se cumplen 60 años, es número redondo, 60 años desde el golpe de Estado contra el gobierno del profesor Juan Bosch. Yo quiero dedicar un poco del tiempo de hoy, tengo algunos entrevistados, tenemos otro contenido, pero a esta fecha, los 60 años de la caída del gobierno del profesor Juan Bosch, que tuvo una consecuencia en la vida democrática dominicana para la posteridad, sabrá Dios, si nosotros hubiésemos avanzado mucho más en términos democráticos y de justicia social, que eran las metas, los propósitos, los sueños del profesor Juan Bosch. Hoy he querido recuperar el discurso del profesor Juan Bosch cuando asume la presidencia de la República. Y yo quería preguntarle a la gente, vamos a poner los números en pantalla así rápidamente para comenzar este día, a los que están en Tele Radio América 4512 o a los que están en nuestra señal, en cualesquiera de las plataformas digitales, preguntarles. Primero, es posible que tenga gente que se recuerda de aquel golpe de Estado, quien tiene 80 años tenía 20, yo tengo algunos televidentes de 80, pero el que tiene 70 tenía 10, 75, tenía 15, o sea, son la gente más adulta. ¿Ustedes recuerdan a alguien que esté con esa edad de esos televidentes de Gascue que tenemos nosotros, o de Santiago, o de cualquier provincia del país, de esas personas que ven la televisión a esta hora? Si me llaman ahora, me gustaría encontrarme con una gente así, porque yo me encontré con alguien que vivió un ciclo del que estaba hablando y aquí contó cosas que nosotros no nos imaginábamos. Entonces, quizás me encuentre con alguien así. La otra pregunta es, a cualquiera, no importa la edad, ¿ustedes, cualquiera de ustedes ha escuchado el discurso del profesor Juan Bosch cuando asumió la presidencia? ¿Quiénes de aquí lo han escuchado? Aquí hay tres gentes, ¿ustedes lo han escuchado? No, usted no lo ha escuchado, ¿y usted? Tampoco. ¿Usted acaba allá? Tampoco. Nadie aquí lo ha escuchado, tres de tres. De los que están mirando la televisión ahora, ¿quiénes han escuchado el discurso del profesor Juan Bosch cuando asume la presidencia? Vital para entender lo que pensaba el profesor Juan Bosch sobre nuestro país, los planes que tenía, las ideas que dio. Tenemos a alguien en el teléfono, a ver cuál de los dos casos es. Muy buenos días. Buenos días, Edith. ¿Desde dónde me habla? Edith, te hablo de el Sancho Sama. Dígame usted, si es alguien que vivió el golpe de estado o que ha escuchado el discurso del profesor Juan Bosch. Sí, el oyente primero de tu programa. Gracias. Yo sí. Baje la televisión, baje la televisión. Sí, sí, sí. Baje la televisión un poquito para que me pueda escuchar. Perfecto. Ajá, perfecto. Entonces la pregunta es, si su edad te alcanza para que usted vivió ese proceso del golpe de estado. No, yo tengo 84 años. Guau, 84, claro, entonces... 24 años. Oye, Edith. Usted tenía 24 años, ¿dónde estaba usted? ¿Qué pasó? ¿Cómo se enteró? Era militar. Ah, caramba, mejor. Usted era militar. ¿De qué cuerpo? De la Fuerza Aérea Dominicana. Y cuénteme cómo usted vivió eso. No, no, de la Fuerza Aérea del Cefa. Del Cefa. ¿Y qué pasó? Mira, todo ese golpe de estado vino, provocado por la iglesia católica. Ahí comenzó todo, ahí comenzó todo. La desgracia de este país comenzó ahí. Por eso es que yo no soy muy creyente de esa gente, porque yo viví eso, yo viví eso. ¿Cómo fue? Usted era militar. ¿Qué orden usted recibió? Que usted se recuerda de este día, cómo se vivió en los cuarteles. ¿Usted sabía que había un golpe de estado? No, era que lo decían, ellos decían prácticamente, la iglesia católica decía que era un gobierno comunista. Sí, pero bueno, ese es un factor, el factor de la iglesia. En el ámbito militar, había algunos actores militares. ¿Usted recuerda un día como hoy usted se levantó? Usted tenía 24 años, nadie sabía que habría un golpe. ¿Cómo usted se da cuenta? ¿Quién le da una orden de moverse, de hacer algo? ¿Qué usted le dice? Claro, nosotros automáticamente están en el golpe de estado, nos acuartelan, pero nos dicen lo que hay. Ah, ya. Usted no sabía lo que... ¿Y cuántos días después usted pudo ver a su familia? No, a mi familia. Yo vine a verla como a los 15 días. Wow. Como a los 15 días, porque nos acuartelaron a todos y comentaron el corre, 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 solamente que... Y en los cuarteles nomás se decía que tumbaron al gobierno, que tumbaron, que hubo un golpe de estado a Juan Bosch, que esto por aquí estaba Westing. Y usted, ¿en qué momento tiene claro que hay un golpe de estado contra el profesor Juan Bosch? Cuando nos lo dicen a nosotros en los cuarteles. En los cuarteles. Usted tiene 84 años. Sí, sí, sí. Usted se escucha muy bien. ¿Usted a qué edad, cuántos años tiene que salió de...? No, yo tengo muchos años que salí de la Fuerza Aérea, del Ejército. Ya. Usted me entiende, sí. Bueno, pues... Mire, usted con 84 años, le agradezco mucho que usted haya llamado esta mañana. Sí. Sí, pero bueno. Sí, perdón. El golpe de estado lo provocó la Iglesia Católica. ¿Puede usted el orden? ¿Puede usted el orden? Bueno, hubo... dicen que hubo una posición. Ese fue un factor, el factor de la Iglesia. Hubo otros del empresariado. Muchas gracias, que en esos días se leía un documento desclasificado que en Estados Unidos se entendía que los, digamos, los privilegios de esa fuerza económica que había en República Dominicana sintió que eso quizás estaba en riesgo con las ideas de Juan Bosco, un hombre que hablaba de campesinos, de justicia social y de todo eso. No sé si tengo a alguno más. No lo tengo por el momento. Es que eso es una joya. Es un hombre de 84 años que además fue militar. La verdad que esto hace maravilla. Le agradezco a él que nos haya llamado esta mañana y a ustedes que están ahí. Entonces, la siguiente pregunta es... De toda la gente que nos está mirando, ¿quién ha escuchado el discurso del profesor Juan Bosco? Tengo otra llamada. Buenos días. Buenos días. Teleradio América, pero yo creo que usted está escuchándome por el televisor. Eso hace que haya una distancia. No, yo apague el televisor ya. Apagó el televisor. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 70 años. ¿Usted tenía 10 años cuando el golpe de Estado? Tenía 11 años cuando el golpe de Estado. 11 años. ¿Y usted qué recuerda de ese día? ¿Usted era un niño? Bueno, mi papá fue uno de los que estuvo muy atento a eso. Y yo era muchacho, nos sentaron todos en la sala, mi hermanita y yo, y el otro hermano mío menor. Y nada, el pánico en el país. ¿Dónde vivía usted? Desde Azo, del 11 de Azo. A tu programa me di. Ay, muchas gracias. Desde el 11 de Azo. Le agradezco muchísimo. Yo te sigo, yo te sigo, cuando tú estabas con el señor, el marido Zapete, que te dejaba aquí, cuando salías. Es verdad, en el jarabe, aquí mismo estuve mucho tiempo y estuvimos juntos en el despertador. Le agradezco mucho. Usted tiene 70 años, me dice. Usted está recordando la gente que eran niños, los adolescentes. Esos son hechos que marcan la vida de la gente. Yo sé que quizás alguno de las personas mayores que me estén mirando no alcancen para marcar el teléfono. Tengo otra llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, por favor, ¿de dónde me hablan? ¿Dónde usted llamó? Yo llamé a un programa de televisión. Creo que fue usted. Ah, perfecto. Entonces usted está bien. Muy buenos días. Yo soy Edito. ¿Y usted quién es? Yo soy Rafael Sterling Vázquez. Rafael Sterling Vázquez. Su nombre me suena, ¿cierto? ¿Usted tuvo funciones públicas? No. No. Quien tuvo muchas funciones públicas fue el hermano mío. Ah, es por eso. No es, no es. No es. El nombre mío también debería sonarle porque yo hace como cuatro días, como cuatro o cinco días, le envié un libro. Ah, es por eso. Que me interesa que usted cumple año. Sí. Y le envié un libro de regalo. Yo tengo ese libro. Muchas gracias por eso. Es que solo vi el título. Usted me perdona, pero mire, por lo menos reaccioné diciendo que me son. Que sí. Pero bueno, vamos a decir, ¿de qué trata su libro? Yo, pero algo mío. Dígame, ¿de qué trata su libro? No, mi libro es una novela. Es una novela. Es una novela. Y usted, me imagino que cuando el golpe de estado, usted... No, por eso, yo la estoy llamando ahora por eso. Ajá. Por la novela, por el libro, lo que yo he hecho, es que he seguido viendo su programa a ver si usted, si había alguna referencia o algo. Ah, no, pero lo digo mañana. Perdóneme, que yo sí sé que recibí un libro acá. Lo tengo. Tengo dos libros, para ser precisa. Y lo vamos a decir. Y mire que agradecí otras cosas que yo pienso que quizá usted no lo escuche y va a decir. Pero venga acá, Edith. No me dijiste nada. Pero mañana, sin falta, yo voy a mostrar la carátula de su libro, porque yo sé que usted me escribió. ¿Usted es joven? ¿Para esa época usted no había nacido o sí? Como la oigo siempre, como la oigo siempre, seguí oyéndola a ver si hacía una referencia, pero no era exactamente por la referencia en sí, sino porque siempre la he oído. Ahora bien, con respecto al golpe de estado, cuando el golpe de estado, yo estaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Oh, ya. Usted ya estaba en la Universidad. Y vivíamos en el Cabazán. Ok. Vivíamos en el Cabazán. ¿Cómo usted se enteró? ¿Qué edad tenía usted entonces? No, yo estaba estudiando. Yo tenía 20 años. Yo tengo 80. Se le oye una voz de alguien más joven. La verdad que hay dos cosas que han cambiado. Y la voz de la persona, cuando envejecemos antes, uno se ponía ya viejo de una vez. Y los niños que nacen con los ojos abiertos. Sí, sí. No, no, no. No, pero yo no entendí bien, antes de lo último, la última parte, lo que usted dijo. Antes de decir lo que ha cambiado, ¿por qué fue que lo dijo? No entendí. ¿Perdóneme? Antes de decir, expresar lo que ha cambiado, dijo algo, pero no... Dos cosas yo le estaba preguntando a la gente. Primero, si las personas como usted, que tiene 20 años de edad, recuerdan ese día, y qué recuerda de una fecha como hoy, porque son 60 años, es número redondo. Es como decirle el momento exacto, cuando me lo comunicaron. No recuerdo, pero yo estaba en el Calazán, y recuerdo que nos rodearon. Oye eso, una experiencia. Sí, nos rodeó el ejército, nos rodeó la policía. Y había un padre que era el director, que era el padre Ferragú, que le dio licencia a salir a los que eran del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Que eran del Partido del Progreso? No, no a los que eran, porque a lo mejor yo también era, pero yo era simpatizante. A los que eran, a los que estaban organizados, me recuerdo que él permitió delante de todos nosotros que saliera Juan Bautista Alcántara, Juan Bautista Alcántara, que era un dirigente del PRD, bastante alto, aunque era muy joven, y entonces él dio derecho a ese y a dos más. ¿A que salieran? Que salieran, porque estábamos roviados, y bueno, porque salieran y se la bandeaban. Ay Dios. Creo, creo que el rector, creo, yo no recuerdo el rector, pero como que me enredo un poquito, y pienso que fue, que era Jotting, pero Jotting fue la más tarde. Ya. Una cosa, ¿usted recuerda el discurso del profesor Juan Bosch cuando subió a la presidencia? En parte. Hoy lo vamos a... Hay una parte que nunca se me ha olvidado. Sí, ¿cuál? Cuando él finalizaba, cuando tomó posesión diciendo algo así como dominicano. Sí. Mientras nosotros gobernemo, no perecerá la democracia. Tierra para los campesinos. Mira, yo tengo el discurso completo del profesor Juan Bosch, después de esta pausa lo voy a compartir, y así usted va a recordar ese y otro momento, ¿le parece? Sí, eso es un regalo del día de hoy, recordando una fecha que no debió ser, 60 aniversario del golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch. También tengo unas invitadas hoy, vamos a conversar, pero en este espacio que viene a continuación es el discurso del profesor Juan Bosch. Para aquellos que no han podido escucharlo, voy a la pausa, señor director. Escuchamos esas palabras del profesor Juan Bosch, que siete meses después sería destituido una ruptura de la vida democrática, cuyas consecuencias en un pueblo nunca faltan. Eso es eterno, porque el camino pudo ser otro. Vamos a la pausa, regresamos con el discurso del profesor Juan Bosch, y luego yo voy a estar aquí en estudios. ¡Gracias!